Las palabras de Trump sobre las consecuencias del huracán María en Puerto Rico enfurecieron a muchos. 3.000 personas no murieron, eso lo hicieron los demócratas para hacerme lucir lo peor posible, tuiteó Trump. Los demócratas criticaron duramente las palabras de Trump y un congresista puertorriqueño afirmó que no solo hubo casi 3.000 muertos, sino que responsabiliza a Trump. Tiene la vida y la sangre de esa gente en sus manos, porque este es el país más poderoso, más sofisticado, más grande del mundo y más rico, y no llevaron los recursos. La declaración del presidente también desató la ira del gobernador de la isla. Las víctimas de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico en general no merece que se cuestione su dolor. La alcaldesa de San Juan dice que Trump delira, que está fuera de la realidad y que piensa que todo gira sobre él. Los republicanos no se han caracterizado precisamente por criticar a Donald Trump, sin embargo, en esta ocasión se distanciaron de él. Incluso los líderes del Capitolio. No tengo ninguna razón para disputar el número de muertos, afirmó el presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul Ryan. Víctor Ruiz murió en Puerto Rico por no recibir la terapia que necesitaba para su severo enfisema pulmonar. Su hija dice que los tuits de Trump y sus acciones demuestran que no tiene corazón. Hubieron muchas muertas por muchas incultancias. Personas mayores que durante el huracán les dio un infarto. Familiares que tuvieron que enterrarlo en sus patios. En lugares como Florida, con un gran número de puertorriqueños, los líderes republicanos criticaron a Trump. No estoy de acuerdo con el presidente, tuiteó el gobernador, el republicano Rick Scott. El también republicano Ron DeSantis, que se está postulando para gobernador, declaró que no cree que el número de muertos haya sido inflado. No señor presidente, permite que su ego, que su persona, ¿verdad? Ponlo a un lado y pon el pueblo primero. Curiosamente, la propia Agencia Federal para Desastres, FIMA, ha admitido públicamente que se hicieron cosas mal. En Washington, Pablo Gato, Univisión.